Ya, vamos a hacer la topología, empezar a aplicar los comandos nuevos vistos, entre ellos vamos a hacer configuración de comando y respaldo del equipo. Entonces vamos a aplicar unos routers 1941, un router 1941, switch 2960, 1941, dos switch 2960, apure, apure, 2960, 21941, 2960 los switch, 1941 los routers, vamos a ocupar también un par de equipos, unos PC, servidores, un servidor por un lado, un servidor, un PC, para hacer la administración remota, ya estaríamos listos, eso es con respecto al equipamiento. Los servicios que vamos a implementar en los equipos, el servidor va a ser un servidor de tipo FTP, va a ser un servidor, perdón, TFTP, para respaldar los sistemas operativos y las configuraciones, TFTP, SW1, el switch, por acá el otro SW2, 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 el PC, admin, vamos a llamar, y R1, R1, la IP, en el caso del servidor de arriba, va a ser la 192.168.010, slash 24, la del equipo admin, va a ser la 192. IP 192.168.100.10, slash 24, anoten primero todo lo que vamos a ocupar en la topología, 100.10, 100.10, 100.10, el otro es 0.10, el router, la gigabit 0.1, con la IP 192.168.100.1, máscara 24, 0.10 por acá, la hora de interfaz va a ser la gigabit 0.0, gigabit Ethernet 0.0, 0.1 y 0.0, con la IP 192.168.0.1, máscara 24, ya vamos anotando todos lados de la topología, los switch van a tener IP de administración, IP de VLAN 1, perdón, 29.60 Catalina, 19.41, 0.2, es máscara 24, anotemos siempre primero, vamos a bajar un segundo en pantalla después para que anoten bien, no. Gracias. Salud. Gracias. este SSH desde el admin, desde el admin, los PC y el servidor, la IP, máscara y puerta de enlace, ya sabríamos cuál es para cada uno. ¿Cuál sería la puerta de enlace para el PCadmin? 100.1, la puerta de enlace para el servidor FTP, la 01. Ahí estaríamos listos con el PC. Tanto el PC como el servidor, conéctelo al puerto 024 de cada switch, al último puerto disponible. ¿Cable derecho cruzado? Derecho, ¿cierto? Derecho, al 24. Y lo mismo acá. ¿Cuál sería la puerta de enlace o gateway para el servidor? La 0.1, 0.1. Muy bien. Y al puerto 24. En el caso de los servicios TFTP, el único que hay que dejar habilitado es TFTP. Es un servicio que aparece también por ahí, que le va a servir para respaldar en forma remota la configuración de los equipos. Entonces, TFTP en ON, el resto deshabilitado. Todo lo demás no lo vamos a utilizar. TFTP. Es la dirección por donde va a salir, que sería por la 100.1. Y en el caso del servidor, por la 0.1. ¿DNS? No, no hay. No hay DNS en el taller. Sin DNS. Lo dejan en blanco. TFTP. El único servicio que está funcionando en la máquina. TFTP. En los switches, básicamente, nombre, nombre, crear un usuario, ¿cierto? Hay que crear un dominio para los switches y para el router. El usuario se va a llamar Cisco, privilegio 15, contraseña CCNA. Y hay que habilitar SSH completo en los dos switches y en el router. Y en el caso de la VLAN de administración, tiene que pasar la VLAN por los puertos que está conectado el switch, por el 24 y por el puerto que usted conecte el router. ¿Ya? Switch por mode access, switch por access VLAN. ¿Ya? Entonces, comienzo con el switch 1. Ahí directo nombre primero. Nombre. ¿El default gateway de cuál? Sale por ahí. Por la 0.1. 0.1. ¿Ya? En el switch. Entonces, ya tenemos el nombre. Vamos a crear el usuario. Sería user name, cisco, privilegio 15, password, csna. Csna. Hay que crear un dominio, ¿cierto? Que se llama inacab.cl en los equipos. ¿Cómo se crea el dominio? IP, domain name, inacab.cl. Ya, para ir repasando. ¿Cómo se habilita SCAT? ¿Cómo se habilita SCAT? ¿Se olvidaron ya o no? SCAT. Primero hay que ser en el dominio. Hay que tener un usuario. Luego hay que hacer la encriptación. Crypto. CryptoKey. Generate RCA. Luego. 1024. ¿Cierto? Que es el cifrado. Luego. IPSCH versión 2. ¿Así se recuerdan? ¿Qué venía después? Los intentos. ¿Cuántos eran? Mínimo 3. IPSCH authentication retric 3. Luego, el tiempo de espera. IPSCH. Timeout. Por ejemplo, 20. Y luego, las líneas BTI. Line BTI. 04. Transport Input SSH. Transport Output SSH. Login local. ¿Cómo se creaba la tarjeta de VLAN 1? La interfaz VLAN 1. ¿Se recuerdan? Hay que crear esa tarjeta virtual en el suite. Eso. Interface VLAN 1. Luego se le da la IP correspondiente. En este caso, la 192. 168. 02. Con la máscara 24. Se levanta la tarjeta. No 2 down. ¿Cómo se agrega el default gateway en el suite? Porque el suite tiene que salir por una dirección. ¿Se acuerdan del comando? IP. Default gateway. ¿Cierto? Y el default gateway para el suite va a ser la dirección del router. La 01. Copy RS. ¿Cierto? ¿En cuál? ¿En la VLAN 1? Ahí dejamos. Ahí está. Todo el SSH. Para ver. Clocks. Yo veo. Clocks. Choclock, perdón. Para ver la hora y fecha del sistema. Ahí está. Entonces, ahora le vamos a dar la hora correcta. ¿Y la hora era setClock? Claro. SetClock la otra. Se coloca la hora y la fecha. En formato. Claro. En formato hora a hora. Minuto a minuto. Segundo a segundo. Después día. Día. Mes. Año. Sería, por ejemplo, así. Set. SetClock. ¿Ya? Y después vendrían. Lo parámetro correcto. ¿Pero le teníamos que colocar la hora de ahora? Claro. La hora correcta. ¿Cuál sería la hora actual? Incluso, mira. Si no sé cuál viene. Acuérdense que uno presiona la tecla Shift. Y el interrogativo. Y ahí se aparece. ¿Qué vendría el código? Hora a hora. Minuto a minuto. Segundo a segundo. Ahora serían las 15.50. 15.52. 15.52. Entonces serían 15. Después de Clock Set. 15.52. Y los segundos. 0.0. ¿Ya? Si lo doy Enter. Me dice. Comando incompleto. ¿Qué más falta? Después dice que debe venir. El mes. Para nosotros sería. 0.9. ¿Qué vendría después? El 1. Llega. 0.1. ¿Cierto? O vendría el día. Ojo. Es el día. Mes. Año. Del 1 al 31. Por lo tanto. Si es día a día. 1. ¿Después qué vendría? Bueno. Del 9. Del 11. ¿Cierto? 1. ¿Después? Ojo. Aquí hay un detalle. El mes. No se escribe con números. Se escribe con palabras. Y en inglés. ¿Cuál sería entonces? September. September. ¿Y el año? 2017. Ahí está. Entonces sería. Clock set. Hora. Minuto. Segundo. Día. Mes. Año. Después reviso. Con un show clock. ¿Qué debería aparecer? La fecha actual y la hora actual. Ahí está. Ahí está Matías. Ahora sí. Show clock. ¿Clock set? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? Clock set es para configurar. Clock set. Luego. Hora. 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 Minuto. Minuto. Segundo. Segundo. Después. Día. Mes. Año. El único que se escribe en palabras es el mes. En inglés. September. August. Juni. ¿Cierto? March. De ahí grabas. Después tú revisas con un show clock y debería mostrar la fecha actual. Ahora. Después. ¿Cierto? Cuando ya están configurando conectan al router 1. yo voy a conectar la primer puerto el faceternet01 a la gigabiz00 y me faltaría hacer pasar la bilan por la faceternet01 o la gigabiz01 que conectaste tu, la que uno conecta en este caso sería configure terminal interface faceternet01 switch port model yo la hice en la faceternet, la puede hacer en la gigabit tu la configura la que quieras y switch port access bilan1, y ahí estaría listo el switch, no habría que hacer nada más nada más nada más puedo hacer ahora el otro switch ahí pueden aplicar unos banner mods podrían aplicar unos unos mensajes de bienvenida de advertencia ocupando los comandos anteriores perdón le dejé un mensaje un banner mod también y cifrar con service password encryption y eso sería como toda la configuración ya del switch1 en el 2 lo mismo cambia la IP de administración y cambia el nombre del equipo ¿cómo sería entonces recordemos la hora y fecha sería clock set luego serían las 15 54 54 00 00 después vendría el día 1 september 2017 ahí está listo hago un show clock para revisar y está bongue ahí cambiamos la fecha fecha y ahora al switch2 ¿en el caso de los equipos reales se concentró en el futuro en el futuro y también hay que hacerlo a mano dentro de la obra y todo eso claro de hecho necesitan un servidor que les dé la hora que le administre la hora en un equipo ¿en el momento de organizar los servidores los servidores con que van las informaciones que ya tienen necesarias para el switch2 hay un protocolo que se llama NTP y de hecho en los servidores tú lo ves acá ahí está mira ese protocolo que se llama NTP se configura por ejemplo para que en esta red esta máquina le entregue la hora y fecha correcta a los clientes de la red entonces los PC de la red van a subir la hora y fecha que tenga el servidor tú configuras ahí el servidor y él le entrega el dato correcto a los clientes en el mundo real en un PC real tú te vas a lo siguiente mira aquí hora y fecha dice configuración de la fecha y hora de sistema entonces yo lo puedo hacer en forma manual ¿cierto? pero también puedo hacer esto hora de internet perdón ahí está hora de internet ¿qué es lo que se hace? hora de internet dice este equipo está configurado para sincronizarse automáticamente ¿a quién? a un servidor entonces lo que hago acá me conecto a un servidor de tipo ahí dice mira ntp.choa.cl entonces ¿qué es lo que hace? este servidor es de la armada sistema hidrográfico y oceanográfico de la armada entonces ese servidor tiene la hora exacta cuando mi equipo se conecta a internet se sincroniza con la hora y fecha de ese servidor y a mi equipo tiene la hora exacta y así me olvido yo estar cambiando la hora cuando hay cada cierto tiempo en el Packet Tracer hay algo parecido en el cual tú tendrías que levantar un servidor de qué tipo ntp network time protocol y este servidor le daría la hora y fecha a los clientes de una red se puede hacer se puede simular también un laboratorio quizás lo vamos a hacer después para que veamos cómo funciona en el caso del suite 2 sigamos configurando nombre perdón SW2 un mensaje bienvenida un banner bot ya equipo protegido voy a crear un usuario el mismo usuario para el otro dispositivo usuario Cisco privilegio 15 y password ccna ya debo crear lo que se agrega un dominio el comando era ip domain name inacap.cl estamos repitiendo lo mismo que en el otro switch ya tenemos el dominio luego me dice que debo activar también SSH también SSH ¿cómo se activaría SSH? primero debo ser descifrado con CryptoGate generate RCA ¿cuántos bits Catalina? mil 1024 eso después ip SSH versión 2 después los intentos de acceso autentication ready mínimo 3 después el tiempo de espera ¿cuánto le dieron ustedes al otro? 20 segundos 130 hasta 120 segundos se pueden dar 20-30 segundos es recomendado un tiempo considerable para ingresar en contraseña line BTI luego 04 transport input telnet perdón SSH ¿se pasó ahí? claro transport output SSH lo que hicimos es el taller práctico nosotros lo mismo nos falta login local ¿cierto? para darle permiso al usuario y salir ¿puedo salir con el éxito o con el end? ¿cierto? un end ya eh quiero crear la interfaz de administración la VLAN1 con SIP entonces sería interface VLAN1 IP address 192 168 102 máscara 24 no shutdown ¿cierto? y luego debo decirle por qué puertos voy a conectar yo la tengo aquí por el puerto 24 el PC y voy a ocupar el puerto 01 para el router puede ser otro ¿cierto? usted elige entonces tengo que entrar a los puertos ahí sería interface facet internet 0.24 switch port mode access perdón 0.24 voy a modificar acá interface facet internet 0.24 switch port mode access switch port access VLAN1 este equipo también necesita salir de la red por una puerta de enlace default gateway eso muy bien ip default gateway y en la dirección del router ya ¿cómo reviso todo lo que llevo configurado? con el show running config para que vaya viendo si le falta algo por configurar todavía ahí le dice que tengo SSH dice que tengo el usuario creado pero me está mostrando la contraseña por lo tanto ¿qué me falta? cifrar ahí aparece SSNA voy a tener que cifrar me dice que falta el service password inscription reviso ya está ya cifrada la contraseña ya no está SSNA pregunta pregunta ¿cómo podemos apagar todos los puertos que no vamos a utilizar en el switch? ¿se acuerdan que hay un comando? porque vamos yo en este caso estoy ocupando el puerto 1 y el 24 y acá también el 1 y el 24 por lo tanto del 2 al 23 no los voy a usar ¿cómo apagamos los puertos para evitar que alguien se conecte indebidamente? sí exacto lo podemos hacer de uno en uno pero estaríamos haciéndolo 22 veces seguidas entonces para apagar los puertos que no voy a usar sería interface de ahí lo que comentaba usted rant fase ethernet del 0 2 porque el 1 lo estoy ocupando al 23 porque el 24 lo estoy ocupando entonces esos puertos del 2 al 23 ¿qué le quería usted? 2 down apagarlo 2 down ¿no importa el puerto que conectó? la idea es que apague los que no usen eso es lo que nos interesa a nosotros en este ejercicio y en el caso del otro switch lo mismo estoy ocupando el 1 y el 24 voy a apagar el 2 al 23 interface range fase ethernet 0 2 a 23 2 down y grabamos estaríamos aquí con los switch también estaríamos bien faltaría configurar el router ahora que el router es más sencillo el router hay que dar un nombre hay que dar cifrado crear un usuario configurar las tarjetas que tienen la gigabyte 00 y 01 y habilitar el SSH eso es más sencillo hacerlo entonces vamos a configurar primero la hora así se acuerdan como le damos la hora clock set y son las 1608 con 00 segundos del 1 de septiembre september september del 2017 ahí está la fecha y hora del router clock set hora a hora minuto a minuto segundo a segundo día mes año listo reviso para confirmar show clock listo esto está correcto perfecto luego el nombre hostname r1 ya luego un usuario el mismo usuario de los tres equipos cisco con privilegio 15 y password ccna cifrado aprovechar descifrar todo ahora service password encryption mensaje de advertencia banner mod ya agregarlo a un dominio para hacer el SSH el dominio va a ser inacap sería ip2 minename inacap.cl y luego lo mismo que hicimos del SSH los mismos comandos ¿cierto? cryptogate ipcsh la inventing o sea cryptogate genera rca 1024 bit luego la versión ipcsh versión 2 ipcsh el tiempo de espera 20 o 30 segundos luego la cantidad de intentos reintento para acceder luego el line bti04 y declarar el protocolo como entrante transport input SSH y transport input output SSH ¿y qué faltaría? el login login local ¿cierto? esta lista la base configurada del router faltan las tarjetas del router la interfase la gigabit 00 y la gigabit 01 ¿ya? aquí no hay VLAN ¿cierto? en el router no van las VLAN no se aplican entonces entraría a la interface gigabit 00 del router veo que el cable está en rojo ¿cierto? porque está apagada la tarjeta lo primero que hago es mira encenderla no chew down cambia esto empieza a activarse la tarjeta le doy IP IP address ¿y cuál sería Catalina? ¿la gigabit 00? 192 168 0.1 con máscara 24 dura ahí pregunta ¿el router lleva un default gateway? ¿el comando default gateway se le agrega al router o no? ¿sí o no? ¿sí o no? sí no no se agrega ¿quién dijo no? no se agrega porque el router es el gateway ¿cierto? él es el gateway en cambio los switches tienen que salir por el gateway tienen que salir por el router y los PCs también necesitan un gateway porque salen por un router el router el router no lleva gateway él es el gateway ¿ya? y estaríamos con esa interfaz ahora voy con la otra que vendría siendo la gigabit 0.1 no to down para que active la tarjeta empezó a activar la tarjeta del equipo SW2 IP address la 100.1 máscara 24 y estaría listo ¿cierto? estaríamos listos ¿qué faltaría? probar un pin de acá a acá y también probar un pin a las tarjetas de red para ver si el problema está antes o sea yo debería hacer un pin a los switches y debería hacer un pin al router también el router le puedo hacer un pin por cualquiera de las dos tarjetas ¿cierto? por la 101 o por la 01 cualquiera responde y en los switches hacerle un pin ¿cierto? para ir probando viendo dónde está el problema uno siempre empieza a hacerlo en forma escalable hago un pin primero aquí después hago un pin aquí después sigo acá después hago un pin al switch por último y el último pin que haga es al servidor remoto porque quizás yo hago un pin directo al servidor y no me responde entonces debo saber dónde está el problema ¿cierto? en qué parte claro tengo que hacer dónde está el problema y empezar a revisar la tarjeta si está mal asignado o no u otro entonces ahí yo voy a hacer o abrir la consola ¿cierto? y empezamos a probar el primer pin al switch ahí estamos llegamos al switch perfecto el segundo pin a la que yo vi 0-1 que sería la 100-1 llego siguiente pin a la 0-1 llego último pin penúltimo pin perdón al switch a la 0-2 se pierde el primero ¿cierto? a ver si aparece llegó y por último al servidor al 0-10 llegamos pasamos toda la red pasamos por toda la red segunda prueba debo entrar a cada uno de los equipos por SSH al switch 1 al router 1 y al switch 2 entonces vamos probando ¿cómo se entraba por SSH? si ya hice un pin ya estoy llegando ¿no es cierto? ¿cómo se entraba por SSH? ¿se acuerdan el acceso por consola acá? era SSH primero espacio menos o guión L luego el usuario luego la IP del equipo voy a comenzar por el switch estoy en suite 2 listo voy a probar ahora el acceso al router cualquiera de los IP me sirve estoy en el router incluso aparecen los mensajes listo voy saliendo ahora vendría el otro switch el 0.2 todos tienen el mismo usuario también entra switch 1 llegué y por último ¿cierto? lo último que me falta es aprender a ver cómo respaldo eso es lo que queríamos agregar hoy día nuevo ¿cómo respaldo la configuración? yo lo podría hacer de la siguiente forma por ejemplo por ejemplo podría entrar a un switch mira ahí voy a entrar al switch por la IP 0.2 ¿cierto? entro ya y podría empezar a tomar toda esta configuración en caso que entrara la copiaría y la pegaría en un blog de nota ¿cierto? y podría tener la configuración de un equipo ¿cierto? o directamente si estoy por consola también lo podría hacer por ejemplo haría esto entraría este switch haría un show running config ¿cierto? hasta ahí y haría esto tomaría todo lo que he configurado copy ¿cierto? pegar y tengo la información del equipo y esto lo guardo pero está guardado en un archivo texto en mi equipo ¿cómo lo hago ahora que se guarde en otro lugar? para eso existe ese servidor que llamamos nosotros TFTP es un servidor de archivo remoto y yo lo que podría hacer con él es guardar la información o la configuración en este equipo por lo tanto este servidor TFTP miren tengo vinitado el servicio y hay archivos y estos archivos que están ahí de ejemplo son sistemas operativos ¿se fijan? son sistemas operativos de router y switch son .bin hay distintas versiones incluso yo compruebo por ejemplo un Packet Tracer con un Show versión y veo la versión de mi sistema operativo ¿cierto? que estoy trabajando en ejecución el modelo y dice ¿qué versión tiene acá? una versión más antigua tiene la 12 debería tener por ejemplo la 15 ¿ya? en el caso de un router vamos a revisar ¿qué versión tiene? y también tiene una versión más moderna ¿pero qué pasa? yo puedo guardar o mirar lo que está en el equipo ¿cómo lo guardo acá? la pregunta es lo siguiente miren fíjense lo que vamos a hacer vamos a guardar de cada switch cada router su información en este servidor entonces voy a hacer lo siguiente en el switch 1 primero me aseguro de llegar con un pin al servidor entonces hago un pin a la 192 168 010 a ver si responde lo vuelvo a hacer y responde 5 de 5 ¿está bien? está bien y ahora fíjense lo que voy a hacer cuando uno graba hace esto copy running config al startup config está grabando de la RAM a la n de RAM lo que hablábamos al principio del capítulo lo guardo en la memoria ¿cierto? en la memoria flash o la memoria never RAM según sea el caso pero se guarda en la misma máquina lo que quiero hacer yo es que se guarde en otro lugar entonces ejecuto miren copy running config pero ahora en vez de decir startup config digo tftp ¿por qué? porque va a guardarse en este servidor le estoy indicando otra ruta no se guarda en la máquina guardarse en otro lugar ya tftp enter y ahora me dice ponga la IP o el nombre del host que es el ftp que vendría siendo 192 168 010 enter dele un nombre al archivo lo vamos a llamar igual que el equipo sw1 ¿cierto? sw1 enter ¿y cuánto se debe monoscopiar? 0 0 como hacemos 52 segundos entonces voy a revisar el servidor tftp miren lo que vamos a encontrar sorpresa reviso vamos a abrir nuevamente acá tftp ¿y qué hay ahí? se guarda la configuración entonces yo así como la guardé la podría traer de vuelta miren lo que vamos a hacer puede ser con el startup también miren lo que voy a hacer fíjense esta configuración la guardé ¿cierto? está respaldado voy a hacer algo para que noté por cambio voy a cambiarle el nombre al equipo lo voy a llamar hostname sw111 ¿cambió o no? cambió nombre entonces ¿qué quiero hacer? volver a la configuración anterior rescatar lo que tenía ¿cierto? entonces si el proceso de guardar de copiar fue guardar en el tftp ahora iría al revés ahora yo digo copy tftp ¿a dónde? a running config voy al servidor y traigo el archivo copy running config a tftp enter me pregunta la IP del servidor 0.10 me pregunta ¿cómo se llamaba el archivo que respaldé? se llamaba sw1 y fíjense el equipo en este momento se llama sw111 entonces lo que yo voy a hacer es traer todos los datos anteriores y eso podría ser contraseña configuraciones todo lo que está en el equipo enter me pregunta ¿de dónde se va a guardar? en el running config y mira vamos a ver si se copió ¿se copió o no? ¿se copió? ¿y cómo se llama el equipo ahora? sw1 si usted copia los archivos del switch1 al tftp ¿las contraseñas igual salen? todo tú llevas toda la configuración ¿pero salen encriptadas y salen con encriptaciones? no porque si aplicaste el service para con encriptos va a estar cifrado lo que tú estás haciendo es copiar todo lo que tiene configurado el equipo y lo guardas en un servidor externo todo los comandos todo lo que hicimos nosotros el ssh las direcciones IP todo está guardado respaldado en caso es que este equipo yo lo borre ¿cierto? lo tenga que borrar ya tengo la configuración guardada y la podría cargar y me evite estar media hora haciendo la configuración la tengo respaldada y así como respalde este switch podría respaldar el router ¿cierto? entonces para respaldar el router primero hago un pin al servidor para ver si llego ¿cierto? a la 0.10 llegué ahora sería un copy running config a tftp le doy el IP del servidor ¿cierto? ayer les comentaba en modo install el ingeniero que hay que respaldar ¿cierto? respaldar 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 esos equipos que están ahí por eso había otro rack que decía espejo ¿se acuerdan? el espejo que es el reflejo o espejo o reflejo se le denomina del original tiene lo mismo todo configurado el equipo ¿cierto? en caso de falla tengo otro equipo listo aquí nosotros estamos haciendo un respaldo pero de la configuración del equipo ¿cierto? también también mira respaldo le doy un nombre se va a llamar R1 respaldo y se guardó reviso el servidor TFTP ¿y qué debería haber en el TFTP? R1 y ahora por último voy a ir a respaldar el switch 2 primero hago un pin para ver si llego al equipo que va a respaldar llegó ya hago un copy TFTP perdón copy perdón running config a TFTP le doy el IP del servidor que recién probé le doy un nombre SW2 al archivo usted le da el nombre que quiera ¿cierto? y se grabó reviso el servidor actualizo acá y está el respaldo entonces respaldé las tres máquinas en un servidor externo en caso que me fallen las memorias NBRAM o las memorias flash de acá tengo el respaldo de las configuraciones en otra máquina en otro lugar ese es el procedimiento o sea ahí tenemos un respaldo un procedimiento bueno ¿listo jóvenes? entonces hay más comandos que vamos aplicando cada vez más ¿cierto? y empezar a usarlos yo les voy a publicar el video ahora un rato más en la tarde para que lo vean se los mando por internet en comunicado y les voy a mandar la topología terminada también esta misma para que la repasen y hagan un taller con los comandos nuevos listos jóvenes que tengan un buen